muy buenas tardes buenas tardes en la rosa valencia buenas tardes don tomás buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros auditorios estamos comiendo casi casi a lo yucateco porque es como un pollo pibil pero muy a mi estilo acuérdate que yo soy cocina de autor como un pollo pibil tú trajiste unos salbutes de pollo muy ricos por cierto no sé dónde los compraste porque no a lo mejor luego nos llevas y ya no nos cuesta y un arroz portugués que yo hice y le digo portugués nada más por decirle porque es un arroz que me antojó con la zafrán con este le eché este polvos mágicos y chía buen provecho algunos comemos tarde otros comen más temprano los que trabajamos todo el día regularmente comemos entre tres y cuatro a veces tengo la oportunidad de comer a las dos pero bueno hoy estamos nuevamente con ustedes como nos gusta platicar analizar a veces debatir cuando se deja en cuando no pues no podemos debatir bueno hasta nosotros nos ha tocado de pronto tener ciertas diferencias verdad de opinión me acuerdo una vez que me dijo espérame déjame terminar eso me gustó porque no hay nada más interesante que no se deje uno porque si no entonces no tiene chiste y además aunque no todos somos jucatecos cada cabeza es un mundo eso sí definitivamente es de puebla y yo nací en en guerrero pero me crié en cancún desde los ocho años de edad estoy acá salud la pregunta del millón que me han hecho a mí en los últimos días ha sido qué pienso del gobierno de mar marales ama es la gobernadora de quintana roo para los que estén fuera de quintana roo y no la conozcan marales ama es la gobernadora de quintana roo lleva del 25 de septiembre de este año a la fecha pues poco tiempo gobernando pero un gobernador se le puede conocer desde el primer minuto de que toma el poder como lo asume como lo lleva a cabo y regularmente en un principio no tiene tantas crisis no dio no todos los gobernadores hay quienes sí no tiene tantas crisis como va transcurriendo su gobierno se supone que en un principio entras muy fuerte entras con con todo el vigor y la clase política pues está replegada observando tratando de ver qué es lo que sucede y hace ya aproximadamente tres sexenios que no tenemos un gobernador que sea del mismo partido político de todos los alcaldes de todos los presidentes municipales que en quintana roya hay 11 presidentes municipales entonces esta peculiaridad convierte la nueva administración estatal el nuevo gobierno el nuevo régimen en un poco complejo y por supuesto que eso también hace que los espectadores que la ciudadanía que la gente que está dedicada a observar y pensar pues se pregunte cómo está gobernando marales ama con los alcaldes principalmente con los que no son de su corriente política de su partido de su alianza y es ahí donde me gustaría que pudiéramos aportarle a nuestro auditorio nuestra opinión no como empezó mar en su opinión quién quiere tomar la palabra yo para que yo pueda comer pues cada vez que hay un cambio de gobierno por el cambio seccional siempre se llega a una es como un terremoto en lo que la administración pública y por qué pues porque piden renuncias a todos a determinado rango que son rangos de confianza en donde se entiende que así debe ser los trabajadores de base pues saben que son pues no son para correr o despedir o lo que sea pero también tienen reacomodos no claro y pasó algo digo porque nosotros andamos en la calle nos enteramos además hacemos gestión muchas veces con gobierno que a diferencia de muchas de los sexenios anteriores o de otras administraciones no hubo un cambio intempestivo de funcionarios empezó con las cabezas con secretarías y van bajando paulatinamente la única preocupación es que tampoco pueden tardar tanto en nombrar porque hay cosas van quedando acéfalas y que va enrareciendo el trámite diario pero eso dio como un periodo de estabilidad y pues lo que sigue es lo importante que lo logren empatar y que pueda seguir la rueda girando de la administración porque la administración no puede parar otra cosa que yo sí noto es que pues ella tiene en su estilo personal ella siempre está en el comité de crisis el huracán que además en el estado es normal que se integre el comité de huracán el comité de tormenta el comité pos huracán pero estuvo presente y eso es importante porque gobernadores han casi caído del del apoyo popular o que la gente porque han estado fuera cuando llegan los huracanes o cuando hay escurrimientos que inundan porque no siempre nos inundamos por huracán otros que han estado pero que no han ido a ver a la gente o que sólo han estado en la foto otros que sus esposas son los que han ido a repartir pero bueno las despensas pues creo que ella en el momento en que está pues se lleva el la lo amargo y lo dulce del tema porque ponerle puede decir que no está pero al mismo tiempo tiene que resolver ella claro estando ella tiene que resolver y yo creo que es la manera en donde notas las carencias que trae la propia rueda de la administración que ha venido como ya muy incompleta en los en los últimos dos sexenios no sí cuanto más yo creo que si hay un concepto que hay que tomar en cuenta para hablar de de lo del actual momento gubernamental en quintana rojo es el concepto de incertidumbre es decir mientras tenemos que aceptar por principio que no comprendemos todavía la totalidad de lo que está pasando de lo que está pasando que cualquiera que sea nuestro análisis siempre va a haber un espacio del que hablamos sin tener evidencia si eso eso hay que ponerlo ahora en 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 el análisis periodístico es decir no somos genios pero sucedía algo similar con carlos no sí claro y pero de no sabías para dónde va o qué va a pasar claro pero la habilidad la habilidad del gobernante es generar a veces esas incertidumbres pero en el caso actual es porque es el inicio en el inicio exacto no conoces exactamente a todos ni ni la totalidad claro además estamos por ejemplo en el inicio de una era en donde todo empieza dándote un voto de confianza haz lo que quieras pero las contradicciones existen al interior del estado profundo se dan los golpes más terribles y no todos tienen por qué estar de acuerdo con el actual régimen no sí andrés manuel lópez obrador después de más de la mitad de su mandato ya admite de que dentro de la pg de la fiscalía y gente que está filtrada porque así es del estado así es cualquiera está los estados no son monolíticos este entonces yo creo que la gobernadora tiene que tener cuidado debe de poner mucha atención en la información que le dan acerca de dos cosas primero de la seguridad y segundo de las finanzas para que pueda ver su espacio de maniobra el hecho yo uno puede ver por ejemplo esa esos juegos de de los ejidatarios en el sur y en holbox y dices bueno están descontentos no no hay un juego político hay un juego de poder y eso hay eso necesita inteligencia política sí ahora ya no le dicen pero es inteligente porque si no hay inteligencia política no hay gobierno así es entonces hay que tener cuidado porque los intereses que están moviendo la corona y deben de ser identificados si no no paras el problema algo que me gusta es que hoy viene con el machete afilado yo veo a una gobernadora que nadie puede destacar ni lucir más que ella por naturalidad ella brilla por sí sola y brilla bastante yo la vi por ejemplo en estos recorridos que que ella hizo por lo del huracán lisa esos recorridos que ella hizo y que estuvo al lado de presidentes municipales no hubo un solo presidente hablo de chepe de bacalar hablo de yenzún y de chetumal de mar y en felipe carrillo puerto de borges entonces no uno solo que luciera más que ella primero por la naturalidad y segundo porque le aplican un formato para que obviamente eso suceda lo pongo como colofón como preámbulo porque es muy importante entender en qué está basado este gobierno y este gobierno en un inicio yo recuerdo por ejemplo dos puntos y este y coma yo recuerdo por ejemplo cuando empezó el gobierno de carlos joaquín cuáles fueron los escándalos los uniformes que se iban a entregar para los niños de acuerdo que decían que no le dieron la maquila a las empresas de quitana roa las empresas de chetumal principalmente y que se las dieron a unas de puebla que ni siquiera apareció nunca este físicamente la empresa o la fábrica de la sociedad no correspondía exactamente este o sea fueron curiosamente la bandera que llevó a carlos joaquín al al poder fue curiosamente con la que él inició y cuáles son los escándalos que supieron de alguna forma manejar muy bien en su entrada este mar al examar no sea el cuarto día quinto día de su gobierno pues dos renuncias de inmediato no digo que supieron manejarlas bien porque una tenía la justificación la vocera que nombraron este inicialmente pues acaba de tener un hijo tiene un bebé y dijo pues no me no me aviento la responsabilidad por ahora y el el secretario de ciudad pública minelich que al que nombraron de entrada pues dijo no yo no le entro porque simple y sencillamente no quepo o decirlo de alguna forma en el esquema nacional y la estrategia nacional como le llaman este estrategia espejo de seguridad pública pero que se dieron cuenta cinco días después o cuatro días después o sea ya que había estado palomeado y todo entonces pero sin embargo esos escándalos no le han hecho mella amara porque su figura su mercadotecnia ha ayudado mucho y porque todavía la clase política estatal no tiene muy claro qué va a pasar o qué van a hacer y lo que van a hacer porque yo siempre hablo de una élite política la élite política en quintana roo no sabe todavía qué va a hacer con esta nueva gobernadora hay incertidumbre esa fue una palabra que me gustó mucho porque es exactamente la que yo iba a usar me la ganó don tomás gana 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 hay incertidumbre si hay mucha incertidumbre cuando entró carlos joaquín en el 2016 se entendía perfectamente el que haya en conos revanchismo este por parte de de algunos de sus colaboradores contra ex borgistas o borgistas mejor dicho ex funcionarios borgistas y hasta con seguidores borgistas que ni siquiera fueron funcionarios entendía eso porque porque la afrenta entre beto borg y carlos joaquín llevaba este muchos años entendible pero inaceptable todo va a ser inaceptable cuando se trata de un conflicto que le afecta a quintana roo eso es que bueno que los subrayas no pero pero si era entendible porque lo entiendes hay una explicación lo entendible no necesariamente es justificable lo que no se entiende ahora es como una gobernadora con un discurso de unidad de trabajo de participación de conciliación no lo lleven de la mano sus principales colaboradores que han realmente convertido algunas dependencias del gobierno estatal en zonas de guerra y si hubo una transición terza entre mara y carlos porque provocar el caos quien se beneficia del caos es una teoría que ya hemos puesto sobre la mesa otras veces alguien está buscando el caos para beneficiarse y en algunas dependencias principalmente las de finanzas se está generando caos y digo las de finanzas en todas las dependencias no no me refiero a sefiplan como tal sino todas las dependencias tienen un área de finanzas y de ahí se 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 desprende también la parte de de los recursos humanos donde si ciertamente han tenido el la estrategia y el tacto y la justificación lo que no se comprende es por qué generar el caos o sea hay formas y se pueden usar bastante bien y no no le revienta ahorita todavía a la gobernadora porque porque es poco tiempo como ya lo habíamos planteado antes no coincidimos en el punto cierto el gran la gran el gran acomodo entre una administración y otra sea esta o sea otra anterior siempre conlleva un caos en esta administración finanzas no hay duda de quién manda claro o sea no puede haber caos donde hay caos donde todavía siguen algunos funcionarios que ya renunciaron por el nivel que tienen pero que no han nombrado un sustituto ahí puede haber caos caos de incertidumbre causado por la incertidumbre pero en materia de finanzas es muy claro el equipo de la gobernadora o sea lo que pasa en finanzas es una línea directa con ella si está es gente que la ha acompañado desde el partido verde y en otros cargos y yo creo que adicionar al caos normal porque hay un rejuego siempre este todavía falta checar seguridad pública que ahí va tomando los controles que además es necesario pues la Secretaría de Gobierno atajando los las carreteras bloqueadas pero todavía no o sea ahí van se van depurando no lo sé estoy como dice Tomás Contreras no entiendo todo mi no entender y luego eso se transpola que es el tema toral de de esta de este análisis de este programa a los ayuntamientos porque hay ayuntamientos por ejemplo como el de solidaridad que no es del verde ni del ni de morena pero ni tantito donde hasta donde sé la alcaldesa quiere este conciliar quiere acercarse pero le han hasta donde sé también le han pintado este al grupo cercano y a la propia gobernadora una idea de que ella quiere que quiere lucirse y además es una sombra este para para Mara y eso eso es absurdo es absurdo es absurdo completamente pero además solidaridad es un es un municipio toral en el cual pues Mara puede conquistarlo fácilmente si la personalidad es muy fuerte o sea no bueno lo que tú dices es lo que se dice en un lado también se dice que ya hay aceptamientos del partido verde con la presidenta de solidaridad pues porque ella lo ha buscado eso sí me lo sé pero de que se habla de eso en la calle se habla de eso en la calle sí claro de que en algún momento todos los municipios van a ser aquí lo dijimos bueno yo lo dije aquí lo dije o sea Lili Campos Atenea Gómez este el propio Chepre pero él ya está en el verde no no está pero va a estar va a estar sí él fue este pues fue impulsado y ganó y todo pero no no está en el verde como tal pero ya es un hecho porque es el único que lo puede salvar y lo único que está negociando es la reelección porque con esta esta cuita que se aventó con su síndico Vanessa Piña donde realmente debió haber sido este y no lo digo yo lo dice la sala regional de Jalapa debió haber sido este bien sometido a juicio su asunto por violencia de género es evidente que recibió favores del del Tecro y pues prácticamente lo exoneraron antes de dictaminar o sea cuando dictaminan el tema de la restitución de sus derechos políticos a la síndico ahí de colofón meten y no hay nada que hacer con violencia de género y luego en otra sesión donde tocan el tema de la violencia de género le dicen no pues no es improcedente porque ya lo habíamos dicho antes o sea con esa ligereza jurídica determinaron y por eso la sala regional de Jalapa los echó para abajo pero entonces con cuántos alcaldes cuenta Mara Lezama la gobernadora de Quintana Roo para gobernar o sea para gobernar de acuerdo a su proyecto o al proyecto con todos todos tienen que sentarse a recibir sus participaciones federales por conducto del estado la autonomía municipal mientras mi pregunta lleva a Jiribilla mientras siga viniendo el dinero que nos corresponde por municipio a través de la fórmula de repartición fiscal todos los alcaldes tendrán que sentarse con el gobernador en turno y tendrán que saber las condiciones porque con un día que te atrasen tu administración para tu gasto en un municipio si caes en la idea no no es mi problema por eso ahora pero el punto don Tomás es ok si todos tienen que sentarse con ello todos tienen que sentarse a ver cómo van a resolver ese que necesariamente lo saben yo no veo a ninguno o a ninguna en condiciones de guerra con la gobernadora obvio no porque la gobernadora está evocando un liderazgo fuerte una personalidad fuerte una capacidad de trabajo intensa y y eso eso romper esa imagen es difícil desde una presidencia municipal aunque tenga buen nivel muy difícil yo creo que que el tema el tema para la gobernadora es no son los presidentes municipales no es la oposición la oposición formal tampoco porque claro no se quieren oponer a nada son las contradicciones adentro en el estado profundo las que pueden lastimar la gobernabilidad y la estabilidad hoy ese es el punto clave el estado profundo que es lo que hay que no que no se ve y que genera los tragos sucios que se lavan en casa porque surgen problemas así de la noche a la mañana y esto no lo está generando ningún opositor clave no 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 es cierto nada no lo tiene entonces ahí hay que hay que hacer mucho trabajo de inteligencia de estado porque si no eso te despedaza claro y eso lo sabe Biden lo que le dejó Trump no tienes idea entonces lo que le viene encima ahora si el próximo 5 de noviembre tiene elecciones y lo que yo veo yo lo que veo por ejemplo es que entre el alcalde entre la presidenta municipal presidente municipal de Isla Mujeres y la presidente municipal de Playa del Carmen ahí si hay una un enfrentamiento no explícito implícito porque ambas quieren sí pero en Consumen también hay enfrentamientos sí pero pero es peor porque son del mismo partido pero nadie se atrevería a enfrentar la imagen de la gobernadora hoy la gobernadora en este en este tema creo que va bien de en popa habría que cuidar no no habría que cuidarse de las olas del mar que están suaves habría que cuidarse de las ratas que están dentro del buque porque pueden hacer hoyos pero bueno eso siempre hay técnicas para hacerlo se necesita mucha política mucha inteligencia política sí pero mucha mucha política bueno hasta hoy no han golpeado a ningún bloqueador de las no de las carreteras eso es ganancia mucha porque a golpes no se resuelve al menos no ha habido una represión han hablado han dicho si es justo o no es justo si les corresponde o no es otro tema pero hoy por hoy la violencia no se ha ejercido contra ellos a pesar de que causan daños sí y tenemos estabilidad lo que pasa es que ha habido buenos canales de interrupción porque los propios canales de interlocución que son los principales aliados de estos ejidatarios son los que trabajaron en la campaña para amar cada diciembre que se acerca que no han recibido su pago empieza la presión si tú revisas la técnica con Carlos y con todos ha pasado es una cuestión cíclica no les pagan completo les pagan una parte se quedan tranquilos cuando ya llega diciembre se acerca diciembre vuelve el amago siempre es así y siempre es así porque siempre hay un porcentaje no definido ¿por qué escucharon que lo digan? sí lo creo y precisamente ahora están cuidando el que no haya el escándalo que ha habido también casi siempre en cada inicio de sexenio a fin de año el tema de los aguinaldos y el bono este perdón que le dan adicional a los trabajadores sindicalizados y etcétera 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 o sea hasta ahorita en esta no creo que no tienen gran problema yo lo que sí veo y veo de fondo es que hay algo que se está tejiendo en los ayuntamientos y que no se ve y no no lo percibe mucha gente para el cambio del 2024 eso es lo que yo lo que yo veo y sí aunque pues mira si te ven con mucha anticipación a lo mejor ya está desfasado de moda el tejido de aquí el 2024 ese es el riesgo bueno o a lo mejor les ayuda a perfeccionarlo sí puede ser por los dos lados porque es una alianza pero además aunque es una alianza hay dos que mandan sobre esa alianza y los dos aparentemente tienen los mismos intereses pero no uno tiene un interés sexenal y el otro tiene un interés transexenal y que le ha costado mucho trabajo mucho trabajo poder consolidarlo tú no entender yo no entiendo bueno ya luego te lo platico bien pues si no luego te lo platico fuera de acá lo que yo siempre he visto que cuando las alianzas se tejen así como dices con dos que mandan que parece que van por el mismo sentido y todo los imponderables los alcanzan en el camino ¿por qué? porque hoy tejes tú sobre esto y por cuidar tus alianzas en ese tejido descuidas muchas cosas importantes que deberías hacer desde la posición en que estás para cumplir claro entonces ese porcentaje que no se cumple porque estás cuidando tus acuerdos de la alianza políticamente los alcanza por eso decía yo no vaya a ser que haya pasado de moda pero lo voy a decir así el imponderable los alcanza por estar cuidando lo que acordar descuidan lo que deben hacer lo más lo menos por lo más o lo más por lo menos puede ser ambas cosas una más más que la otra y creo que otro otro de los puntos importantes que hemos tratado mucho en esta mesa han sido lo del el posicionamiento en el poder de los gerentes antes se simulaba un poco ahora ya no se simula gerente que es gerente lo debe reconocer el problema es cuando tienes un gerente te asignan un gerente que es bueno para algo pero que no es bueno en política entonces ahora sí que como dijo o sea político a la política administrado a la administración gerente a administrar lo que le permite el político no 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 está mal que hayan gerentes de hecho lo han visto quizás toda la vida pero que no crean que son políticos lo necesitan el problema es que los gerentes de antes tenían sangre política aunque no podían ser eminentemente políticos porque siempre siempre ha habido una pirámide no no tenían sangre política porque para empezar nunca tuvieron sangre eran sangre bueno eso está bueno tenían cianuro en el cerebro pero ahora no sé si tengan cianuro o tengan cerebro no sé si tengan sangre política o no tengan sangre hay buenos gerentes mientras no se confunda de hecho si hay si hay buenos gerentes no no son malos no creo que nadie es malo lo que pasa es que si son gerentes porque administran no que decidan el punto es que estos gerentes son como los tampoco puede ser porque tono blanco la tienda blanco la tienda blanco tronó porque tenía gerentes eran más RPs que gerentes entonces se les iba de las manos la dirección lo administrativo y el director general era como el gerente y entonces el presidente del consejo de administración se dio cuenta de que sus pérdidas eran muchísimas y que había otras cadenas de tiendas que empezaban a crecer mucho más que ellos algo así está sucediendo hay gerentes que son más RPs que gerentes es decir que no saben ni siquiera seleccionar a una persona pero es el ya responsable del que nombra al gerente yo no digo lo contrario ahí si estamos de acuerdo eso nos está llevando a poder explicar esos puntos de incertidumbre para la gobernabilidad y la estabilidad en el nuevo gobierno es decir la gobernadora tiene que cuidar a sus gerentes gerente que apela a su derecho de decir lo que se le da a su regalada gana y hacer política se tiene que ir en las gerencias no se permite tomar decisiones porque los decisores políticos los decisores los que toman decisión política se llaman miembros de los ayuntamientos miembros del legislativo y la la persona que dirige el ejecutivo todos los demás son gerente los electos si pueden hacer política los no electos tienen que hacer su trabajo y si están moviendo la cuna de manera irresponsable se tienen que ir porque allí si no puedes decir hay democracia no hay no no claro que no no mira por ejemplo a ver tú eres gerente de una tienda alguien por alguna razón desconectó el refrigerador y se echó a perder todo el producto lácteo y ese producto lácteo es la única tienda en dos kilómetros a la redonda ese producto lácteo era fundamental para niños que van a la es un decir no o sea me estoy elucubrando ¿qué es lo que tienes que hacer? pues tienes que despedir obviamente al que desconectó el refrigerador en primera instancia y en segunda tienes que sancionar al que no supervisó al que desconectó el refrigerador porque para eso hay un empleado un jefe departamental un supervisor etcétera etcétera ¿no? y ¿qué pasa? que en lugar de despedirlo dices no sabes que vamos a suspenderlo por que se vaya una semana a su casa y vamos a investigar ¿por qué desconectó el refrigerador? a lo mejor estaba se desmayó y pues ya se le olvidó después conectarlo ¿no? o sea en lugar de tomar cartas en el asunto de manera concreta severa le apuestas a la inconsciencia social es decir a la poca conciencia es decir que te acuerdes a la poca memoria exacto a la poca memoria social voy a alejarlo de su cargo y pues ya después se le va a olvidar a la gente y como no hay una oposición pues tampoco va a haber quien salte y diga oye eso creo que son errores que a lo mejor ahorita no van a notarse tanto o no van a tener repercusión como en un futuro y ya van tres hechos Cozumel con el famoso Satanás Escalac o o que fue Escalac y este ay si fue en Escalac no este por Majahual en esa área ah la represión la represión policiaca que con una suspensión de diez policías que obviamente no los consignaron para que ellos no dijeran quien les dio la orden y no y no se repercutiera más arriba o sea solamente separarlos del cargo para investigarlos es ponerle un curita a una herida que requería tres puntos por hablar en términos médicos y la tercera la reciente el video de un policía que en la propia explanada de la corporación de tránsito aquí en Benito Juárez y enfoca al propio subdirector de seguridad de tránsito municipal denuncia lo que todo mundo ya sabemos lo que hemos publicado nosotros muchas veces en Contrapunto este denuncia el cobro de cuotas a los agentes policíacos en un video y enfoca al jefe ¿qué hacen? solamente lo retiran del cargo al jefe y ya no hay denuncias penales por parte del ayuntamiento no hay eso significa que están tapando la corrupción entonces no es lo mismo tapar que erradicar y ese es un mensaje que a la postre va a tener una consecuencia y creo que que alguien lo tiene que decir y alguien se lo tiene que decir de buena fe a la gobernadora a los presidentes municipales porque esto no sucede solo en Benito Juárez no sucede a la ISAR sino que es muy abierto el asunto ¿no? y es un pelito de un gato yo no vi el video por eso no sé el tema es un agente de tránsito una agente de tránsito que se ve que estaba en la esplanada y bueno no se ve o sea estaba en la esplanada parece que estaban cobrando la cuota y él no tenía la cuota y parece que lo iban a castigar y harto de esto agarró y con su celular empezó a transmitir en vivo estando atrás el subdirector de tránsito nos va a transmitir y enfocó a toda la tropa y no lo tienes por ahí ¿verdad? y enfocó a la tropa y este y pues enfocó también al subdirector inmediatamente hubo una acción de la autoridad sí pero es un curita a una herida de ocho puntos ¿por qué? porque por lo que ya dijimos porque si no van a tener que correr al gerente y entonces el gerente dijo no se quedó dormido y pues desconectó el refrigerador o sea eso se transpola todo lo demás lo importante hoy es que si la 4T aspira a mantenerse más de seis años más de cinco años acá tiene que ir depurando su cuerpo de gerente por supuesto eso es inevitable sí claro cuesta cuesta mucho trabajo de verdad quien crea que depurar un cuerpo de gerente lo haces en 15 días no es cierto no es increíblemente pesado tiene que formar sus propios cuadros tiene sus propios estilos el mismo PRI le costó mucho trabajo armarlo claro entonces desarmar lo que hay llevas un tiempo tienes con que reemplazarlo no tocarlo claro si no creas un vacío así es yo creo que también eso implica mucho ¿no? porque tampoco puedes hacer un cambio radical si no tienes la figura lista para entrar y eso explica por qué entraron lentos haciendo poquitos cambios sí claro o sea se mantiene la estructura sí la vieja estructura se mantiene y claro la vieja estructura tiene sus contradicciones sus indisciplinas claro pero tampoco es deseable que te desesperes y des ramalazos porque eso sí podría enturbiar mucho las cosas sí por supuesto hay que ir poco a poco lleva años mejorar y los estándares de las gerencias de Quintana Roo hay que superarlos y la verdad es que estamos en la prehistoria sí tenemos que dar saltos ya tenemos universidades tenemos gente todos se están preparando está la transición generacional la transición de género sí entonces va a venir hay un momento clave que creo que se van a surgir un buen excelente pero por lo pronto hay que ir yo creo que así nos tocó vivir yo creo que sí va a haber algunos ayuntamientos que van a a revelarse a revelarse no ninguno coincido con don Tomás bueno creo que dijiste lo mismo también ninguno se va a revelar por ahora la gobernadora tiene bien el timón por en sus manos y yo creo que hay algunas cosas que se tiene que poner más atención en el sentido de su gente su círculo cercano a los que les ha concedido poder tendrá ella que darse cuenta tarde que temprano nuestra obligación obviamente mi obligación como periodista es poner sobre la mesa lo que vaya surgiendo pero sí hay algunos alcaldes que no dan el ancho no dan el ancho no solamente porque tengan esa ese perfil que no cuadra con el de Mara ni con el de el proyecto del Verde Morena este sino que se perfila evidentemente que no van a a poder ganar una elección o una reelección pues como dijo Luis Spota en algún libro siempre ponen al más débil pues ahora sí que ¿cómo era? ¿cómo se llamaba ese libro de Luis Spota? no, no recuerdo pero él decía que queda el más débil no el más fuerte porque no lo puede manejar el empresario en pocas palabras sí efectivamente entonces ahí entenderán la calidad de algunos y que no se ponen las filas porque ok, llegaron por casualidad llegaron porque eran los menos complicados los que menos enemigos tenían los más débiles claro ok entonces tienen que poner en las filas porque ya están allá y tienen que mandar y mandar bien si no se hacen Anapati ahí va o sea ha mostrado una empatía con Mara y un una forma de de llevarse muy muy acopladamente aunque obviamente todavía no no se ha vislumbrado qué es lo que va a hacer en su gobierno pues ganas tiene porque va y participa pues ha hecho relaciones públicas entonces pues una de las cosas más graves cuando un gobierno empieza a hacer algo es el vacío de la presencia del presidente o o del gobernante del ejecutivo es fundamental puede haber muchas cosas pero la presencia está en 50% y ya la tienes por resuelta siempre así es en este momento le hago un llamado a la presidenta Anapati así también a la gobernadora electa y quiero que este video llegue hasta el presidente de la república donde el señor Filadelfo catalán exige cuotas de 800 pesos por elemento ya que aquel que no lo haga es castigado a la repavimentación a la Luis Donaldo Colosio hoy en día llevo más de un mes en esa avenida miren yo sé que muchos elementos no levantan la voz por temor a castigo pero aquí estoy miren le hago un llamado a la presidenta Anapati conozcan a Filadelfo miren este es el señor que nos exige las cuotas de 800 pesos por patrulla así también como motos le hago un llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y yo sé que muchos tienen miedo miren pues bueno como les dije esto era únicamente algo ilustrativo ni siquiera tenemos preparado el video lo que pasa es que ahí la habilidad de Jonathan y Verónica fue muy buena el video dice claramente se nota que es algo espontáneo ni siquiera se puede enfocar el bien este pero si se alcanza a distinguir quién es el agente de tránsito ni siquiera hasta ahorita yo sé qué es lo que sucedió con él si lo dieron de baja si no lo dieron de baja al de tránsito al que publicó al que transmitió este y y del jefe de él al que él acusa de que pide la cuota de ochocientos pesos diarios a cada agente de tránsito pues este lo único que dijo la autoridad que además reaccionaron de inmediato pero pues fue que lo suspendían para que esté en investigación como como lo hacen con todos este es digo creo que no es la solución indicada podían verse un poquito más legales porque no es una cuestión ni siquiera política es una cuestión de legalidad este pero eso genera la especulación de que pues no no lo sancionan jurídicamente no lo meten a la cárcel no le generan una averiguación previa como debería de ser porque es un asunto muy delicado pues para que no repercuta más arriba ¿no? en fin este es una teoría es una teoría aceptable y bueno yo agradezco nuevamente en Arroz a Valencia de Tomás Contreras y por supuesto a usted el auditorio que nos interesa este que nos haya dado la oportunidad de de comer platicar debatir analizar discrepar a veces a veces pero hacer lo que más nos gusta ¿verdad? platicar con nuestra gente y bueno nos llevamos a algo que es porque venimos todos abordamos el tema y ya salimos de manera diferente bueno al menos ya sabemos que estamos no estamos viendo todo exacto eso ya está que hay incertidumbre si va a ser buena o mala el tiempo lo va a decir el tiempo porque de entrada el que no haya habido cambios tan drásticos en la base de la gente da una tranquilidad pero también le permite jugar esperemos que no pase mucho tiempo porque también el vacío de en la administración cuesta mucho si no por supuesto por supuesto que sí y como les dije en una ocasión lo reitero auditorio nosotros nos ponemos de acuerdo para juntarnos comer hablar y ya que estamos sentados en la mesa antes de entrar al aire es que decidimos de qué hablar o sea no nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a decir todo esto es realmente algo que surge de nosotros y de cada uno pues en lo particular y a veces no está de acuerdo cuando Don Tomás no está de acuerdo nada más se agacha la cabeza y se me queda viendo y vamos a investigar qué está pasando que no se ve el presidente Lázaro Cárdenas es importante es muy importante sí bueno acaba de haber una revuelta ahí en Chiquilá pero en Chiquilá la única manera de saberlo es por boca propia habría que invitarlo a venir a una entrevista sí ¿no? sí yo creo que sí yo ya lo he invitado en un par de ocasiones pero cuando empezaba su administración y lo que él decía no es que estoy empezando es que esto es que el otro pero pues ya lleva un año ¿no? ¿no? casi un año pero él vio de familia política y su papá era un político sí su papá fue presidente municipal también un político de línea antigua formado y todo líder sí algo debe haber heredado malo que le sumen seguramente lo vamos a invitar nuevamente esperemos que sí acepte Don Emir Bello gracias nuevamente hasta la próxima gracias al equipo de Cancún Channel y Contrapunto Noticias Jonathan Estrada Verónica Núñez Claudia Espinosa Sergio Masté y pues a todos ustedes en particular muchas gracias hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!